¿Quién era Amán? En los versículos nos dicen, llaman a Amán Agagí. Amán Agagí significa, Amán era descendiente del rey Agag, y Agag fue un rey del pueblo de Amalek. En otras palabras, y voy a decir lo mismo, solamente sustituyendo los términos, de la misma manera que Pesaj es la victoria del pueblo judío sobre el pueblo egipcio y lo que ellos representan, y Hanukkah es la victoria del pueblo de Israel y lo que el pueblo de Israel representa contra el pueblo de Grecia y lo que ellos representan, así también Purim es la conmemoración de la victoria de Israel y lo que Israel representa que venció a Amalek. Amalek, Amalek, Amán, Agagí. ¿Quién es Amán? La Gemara, hay una Gemara bastante, bastante curiosa. La Gemara dice en Julín, Julín, si desean consultarlo, Amán Minatora Minayin. Amán Minatora Minayin. ¿Dónde encontramos a Amán? ¿Dónde encontramos a Amán en la Torah? Es decir, Amán, recuerden, aparece en el libro de Megilat Esther. Está dentro de los Ketuvim, en la parte final del Tanaj. No aparece, históricamente, no tiene ningún lugar dentro del Jumash. Más sin embargo, ya que hay una tradición de que todo, absolutamente todo en la realidad, por supuesto, también todo lo que existirá en el, todo aquello que existirá a lo largo de los siglos, también tiene una raíz en la Torah, ya que es la parte de la tradición judía que Dios creó al universo con la Torah, entonces todo lo que se encuentre, o que se llegue a encontrar, o lo que existió, debe tener algún tipo de alusión en la Torah. Entonces, cuando la Gemara pregunta, Amán Minatora Minayin, significa, ¿dónde encontramos a Amán en la Torah? Por supuesto, no va a estar explícito. Amán fue un personaje histórico que vivió muchos siglos después de que la Torah fue escrita. Sin embargo, lo que están buscando los sabios es, ¿dónde encontramos el concepto de Amán, lo que Amán representa? ¿Dónde lo encontramos en la Torah? Entonces pregunta la Gemara, Amán Minatora Minayin, ¿dónde está, dónde se encuentra Amán en la Torah? Y la Gemara responde, Aminaetz, Aminaetz, ¿acaso del árbol? Punto y aparte. Ahí termina la Gemara. Sí, ahí termina la Gemara. Voy a leer el versículo para que, para que quede un poco más claro. El versículo dice que, recuerdan la historia también, en Bereshit, Dios le dice a, a Adán y Javá que no comen. Le dice a Adán, Adán le dice a Javá. Y ellos comen, ellos comen. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para ser comido, y que era deseoso ante los ojos, y atractivo para el entendimiento. Y tomó de su fruta y comió. Y le dio también a su hombre, a su esposo que estaba con ella y comió. Y se abrieron los ojos de ambos. Y supieron que estaban desnudos. Y se hicieron unas hojas vegetales, con las cuales se cubrieron. Y escucharon el sonido de Dios, o la voz de Dios que caminaba en el día, en el gan, en el jardín. Y se escondieron, Adán y su esposa, se escondieron de Dios, entre los árboles del jardín. Y llamó Dios al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás? Bayomer. Y contestó a Adán, Escuché tu voz en el jardín. Y vi que estaba desnudo, y me oculté. Bayomer. Y le contesta a Dios, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Obviamente no es literal. Cuando dice que se abrieron sus ojos, no significaba que antes no veían. También el cielo se da cuenta que estaba desnudo. ¿Qué significa abrir los ojos y me di cuenta que estaba desnudo? El cielo también sabe que estaba desnudo. ¿Sí? Bayomer. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Aminaetz. Esta es la cita del versículo que aparece en la Gemara. Aminaetz. ¿Acaso del árbol que te ordené que no comas, comiste? Bayomer a Adán. Y le contestó a Adán, Aishasher nata timadí, y no dan liminaetz. ¿Vaohé? La mujer que me diste. La mujer que me diste, me dio del árbol y comí. Bayomer a Shemelokim leishad. Y a partir de los siguientes versículos comienzan a describir las implicaciones espirituales y físicas también que el haber comido les ocasionó a ellos. Pero el versículo, cuando la Gemara pregunta ¿Dónde encontramos a Amán en la Torá? Responden los sabios, Haminaetz. Hamín. Él se escribe Heimemnum. Hamín. Y son las letras de Amán. Amán es también Heimemnum. Por lo tanto, Amán, Amán, recuerden, en el Sefer Torá no están las nekudot. En el Sefer Torá no aparecen las vocales, lo que nosotros llamamos las vocales, las nekudot. Entonces, por lo tanto, en el Sefer Torá se encuentra Heimemnum, es decir, Hamín. Acaso. 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 Ahí está Amán. Amán está en la pregunta ¿Acaso de él? ¿Acaso del árbol del cual que te dije que no comas, comiste? Lo cual es una frase bastante extraña. ¿Qué significa que Dios le pregunta a Adán ¿Dónde? Primero, ¿dónde estás? ¿Qué significa dónde estás? Dios Si es de risa. No, si es de risa. Si es de risa, la verdad, si es de risa de que de que Adán haya pretendido esconderse de Dios. como escuché que te aproximabas en el jardín, escuché tu voz, entonces, por lo tanto, me escondí. Entonces, es de risa de que Adán hubiese pretendido poder esconderse de Dios y es más sintomático aún de que Dios le haya seguido el juego y Dios le haya dicho ¿Dónde estás? ¿Cómo dónde estás? O sea, Dios ¿Cómo dónde estás? Segundo, ¿cómo que si comiste? Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe todo. Dios es omnisciente. Dios sabe absolutamente todo lo que sucede en el universo y más allá. Dios sabe absolutamente todo lo que sucede. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Yeka ¿Dónde estás? Y después le pregunta si comió del árbol del cual ordenó que no coma. Cuando la persona pretende que Dios no lo ve, efectivamente, Dios también se oculta ante él. Cuando la persona asume que Dios no me está viendo, efectivamente, Dios se comporta con él en un tipo de relación en la cual hace como si no lo hubiese. Hay un versículo que lo repetimos tres veces al día a ver a ver si es de que el mensaje entra en nuestra psique. Viene en el ashray Karov Hashem lehol korab lehol asher y creújubehemet Dios está cercano de todos de todos aquellos que lo llaman en verdad. Karov Hashem lehol korab Dios está cerca de todos los que lo llaman de todos los que lo llaman en verdad. También es una frase extraña ¿qué explica Dios está cerca? Dios es omnipresente. Dios está en absolutamente todos los lugares de la misma manera. Dios no puede estar más en un lugar que en otro lugar porque eso de alguna manera implicaría cierta dualidad y la unidad de Dios que decimos Hashem lokein o Hashem mehad lo repetimos siempre Shema Israel Hashem lokein o Hashem mehad significa que Dios no solamente es uno y no dos sino que además su mismo ser es una unidad absoluta. Por lo tanto Dios no puede estar en un lugar más que en otro. Entonces aquí se refiere David a Melech en los Salmos cuando dice que Dios está más cerca de alguien. Sin embargo cuando alguien lo llama cuando alguien llama a Dios Dios está cerca de él también está cerca del otro pero sin embargo como esa persona no se da cuenta porque no lo llama si la persona no llama a Dios si no lo tiene presente en su conciencia entonces Dios también se relaciona con él de la misma manera de una Dios nos Dios nos espejea y es terrible es terrible que Dios nos espejea si nosotros lo ignoramos entonces Dios también nos ignora a nosotros y ya estaremos sometidos entonces a leyes de causa y efecto normal que imperan en la naturaleza en el universo hay causas y hay efectos cuando una persona está cerca de Dios Dios va dirigiendo sus pasos cuando la persona recuerda que Dios va preparando y va guiando los pasos de los seres humanos entonces Dios va preparando y va guiando los pasos de él cuando la persona no asume eso no lo lleva a cabo no lo internaliza entonces Dios no necesariamente va guiando sus pasos y actúa de una manera en la cual esa persona no se da cuenta de la cercanía que tiene con Dios porque esa persona ya fue abandonada literalmente a su suerte literalmente a su suerte en verdad no existe la suerte salvo aquellos que prefieran estar expuestos y ser manejados por la suerte en ese caso Dios también permite que que la ley causa y efecto y entre comillas el azar vaya dirigiendo su vida entonces cuando Adán dice donde Adán se esconde Adán pretende que Dios no lo ve pretende esconderse de Dios y Dios inmediatamente lo espejea y dice donde estas y no solamente eso sino que además le pregunta acaso comiste y Dios sabe que comió pero en este acaso acaso comiste acaso del árbol del cual te dije que no comas te ordené que no comas comiste ahí la pregunta misma es una duda es una duda acaso comiste acaso comiste significa es una pregunta que que exige una respuesta si comí o no comí yo no sé si comiste yo no sé si comiste y te pregunto acaso comiste es decir jamán se encuentra en la duda jamán jamán minator aminae aminae tzacher amán se encuentra en la duda y no es juego de palabras es una tradición bastante bastante antigua que amalek que recuerden amalek el rey de amalek se llamaba amal amal era descendiente de este rey amalekita amal representa tiene el valor numérico de 240 ein mem lamed kuf ein son 70 mem son 40 lamed es 30 kuf es 100 que nos da 240 la palabra la palabra safek es same es 60 pei es 80 y kuf es 100 que nos da bingo 240 amán es amalek amán es duda safek es duda porque ahí está amán eso es lo que dicen los sabios donde está amán amán minatora minay y responden los sabios aminaez es decir en la pregunta en la pregunta que inclusive dios hace en la pregunta que acaso comiste la esencia de amán la esencia de amán la duda ahora bien una duda si me permiten hablar un poco acerca de las dudas no estoy seguro de lo que voy a decir tengo duda de que efectivamente es la duda toda duda representa la brecha que existe entre la percepción y la realidad eso es la duda cuando hay un desfase entre mi percepción y la realidad objetiva es cuando surge la duda si voy caminando en la calle y veo una figura conocida y digo hey Raquel la verdad es que no no estoy seguro ¿por qué? porque si se parece a Raquel y camina como Raquel y tiene la misma complexión de Raquel tiene el mismo cabello que Raquel pero pero Raquel usa pantalones entonces me da duda me da duda si Raquel parece Raquel pero no estoy seguro no estoy seguro que si es Raquel es decir esa mujer o es Raquel o no es Raquel yo no sé si Raquel pero esa mujer es Raquel o no es Raquel pero yo pero mi percepción me engaña y mi percepción me dice no estoy seguro en otras palabras si la duda es el desfase que existe entre la percepción y la realidad y la duda y la duda la encontramos por primera vez la encontramos en el versículo de Aminaetz Asher eso significa que además Aminaetz eso fue consecuencia de haber ingerido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es decir esa pregunta fue consecuencia de haber comido de ese árbol a ese acto de haber comido se le llama el jet de Adama Rishon el error o el pecado como el quiembra pero es el jet de Adama Rishon en otras palabras es el jet es lo que causa la duda cuando la persona actúa de una manera la cual no debió haber actuado es a partir de entonces en que da inicio a la duda si una persona tiene claridad en lo que debe entre el acto que debe llevar a cabo sabe que debe hacer eso mas sin embargo se encuentra con un fruto que es apetitoso ante los ojos es antojable la persona ya tiene un deseo la persona ya tiene un deseo Adama y Javá tuvieron un deseo de comer la duda surge a partir del deseo si alguien posee claridad claridad que es muy difícil lograr en estos días claridad que es imposible lograr muy difícil lograr justamente a partir de ese acto en el género humano es difícil llegar a claridad pero si la persona llegase a tener una claridad claridad absoluta de que es lo que debe de hacer porque no lo hace porque tiene un deseo que le hace opacar la visión le obnubila la percepción y le hace creer algo que en verdad no es yo se que es lo que debería de hacer pero tengo un deseo que me dice pero está rico está antojable ante los ojos no, no está bien es bueno tiene ciertas ventajas entonces por lo tanto ya tengo ya tengo la duda antes del deseo antes del deseo de comer la duda no existió la duda existe a partir del deseo que la persona siente de llevar a cabo algo de lo cual uno tendría claridad racional antes de de haber pecado Adán y Javá su libre albedrío no consistía en una opción de bien y de mal su libre albedrío consistía según el Ramban según Maimonides consistía en una dicotomía entre Emet y Sheker entre algo que es verdadero y algo que es falso no una dicotomía de bien y mal sino una dicotomía entre verdad y mentira entre algo verdadero y algo que es falso las dudas que nosotros tenemos en términos de bien y mal son consecuencia justamente de desingestión de haber comido se le llama el árbol del conocimiento del bien y del mal ¿qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿que había unas frutas que eran de bien y otras frutas de mal? ¿cómo es el ¿cómo era? ¿algo el conocimiento del bien y del mal es esa fruta era buena pero la otra fruta era mala y Adán y Jabá ¿japens tu vida que tomó de la mala? no todo el árbol era bien y mal todo el árbol era bien y mal por eso se le llama se le llama hilada desfeca el árbol de la duda el árbol del conocimiento del bien y del mal es porque cada fruta contenía dentro de ella de sí misma contenía al bien y al mal al bien y al mal juntos eso era ajeno al ser humano al ser el ser humano no tenía el bien y el mal incorporados dentro de su estructura psíquica emocional espiritual a partir de que comen ya ingirieron bien y mal juntos la tarea a partir de entonces es separarlas y mein da'at afdalá minay dicen los sabios si no hay da'at si no hay conocimiento afdalá minay ¿cómo vas a poder separar? no hay no hay Gracias por ver el video.